Señor Secretario de la Defensa Nacional, para ver si la posibilidad de que nos regresaran las armas que en algún momento fueron donadas por la administración anterior, esas armas fueron compradas con recursos del Estado, fueron compradas de alguna manera con todo lo que nosotros damos en el tema de impuestos, entonces esas armas corresponden al Estado de Chihuahua, estamos en espera de esas respuestas, sin embargo hemos potencializado la compra de otro tipo de armamento, como es por ejemplo Six Hour 308, que son automáticos, y eso realmente nos pone, si no en ventaja, por lo menos en igualdad de circunstancias con los delincuentes, estamos también en espera y previendo la compra de algunos vehículos blindados, que realmente sean operables, sino como los que tenemos ahora, que fueron comprados en otras administraciones, y que podamos realmente usar en la zona serrana, de manera de fortalecer la estrategia de seguridad que tenemos implementada. ¿Cuántos vehículos se entregaron? ¿Perdón? ¿Cuántos vehículos se entregaron? Hoy van a ser 100 camionetas en total que se han entregado, se han entregado ya algunas, ahorita es una entrega simbólica de algunas de las camionetas que se entregaron y vehículos, sin embargo fueron un total de 100 camionetas las que fueron entregadas a la Comisión Estatal de Seguridad y a la Agencia de Estado de Investigación y a algunos también agentes del Ministerio Público. ¿La instalación se sabe cuánto es? La última compra que tuvimos, grande de repente, fueron 500 fusiles automáticos 308, los cuales ya están repartidos con el personal y precisamente tratamos de potenciar esas armas y dárselas al personal que está inclusive trabajando en la zona serrana.